Hey que tal querida gente amigable estamos con un nuevo video por el canal y continuamos con Zombie Army Trilogy estamos en lo que seria el refugio y estamos a punto de pasar por la puerta Pero ya saben es un poco complicado enfrentarse contra tantos zombies Y como ya he dicho tantas veces esto no es como tal una serie que suba continuamente Sino cada vez que me apetezca matar zombies la estaré subiendo Y por aqui ya y pues nada vamos a comenzar vamos a darle una partidilla A continuar donde lo habiamos dejado vamos a abrir la puerta del refugio y vamos a esperar que no se me complique nada Porque es un poco complicado en el anterior video casi me matan la horda que llego casi me destroza Aqui tenemos a uno que esta que estas haciendo tu de tu vida Que estas haciendo de tu vida Oye pero tu que estas haciendo de tu vida Oye pero que estas haciendo de tu vida Toma No se que hagas de tu vida pero toma What the fuck Que estaba haciendo un cohete Oh que diablos Un misil un cohete no se que estaba haciendo Para tu casa Toma para tu casa Vaya cosa Tengo unos cuantos explosivos Ya valio Mierda Vamos a esperarlos Espéralos Por aqui tienen un hijo Toma Ya estamos Habia otro explosivo por aqui que seria este de aqui Si puedo me los cargo con esta Toma Bala en el cráneo Esa cinemática Me encanta Uy tengo uno muy cerca Toma Toma Otra Me encantan esas balas Como van Me gustaría darle alguno en el cráneo Ya esta Ya esta Ah hay una barra de oro Que son las que ocupamos Toma Esperen Esperen Se escucha como una Se escucha como una cancion Como que alguien esta tocando el piano No Uy Venga Con sniper Pum Vamos Una bala en el cráneo Uno A ver si puedo hacer un monton aqui Toma Ahí esta A ver A ver Cuantos me cargue ahi Tres Perfecto Me he cargado bastante Toma En el cráneo En el cráneo Oh Lo he rosado Genial Toma Toma Otra bala Me cargue a dos Toma Hmm Toma 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 Homison Toma 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 Tres Alex Toma 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 bien tenemos que ir registrando los cadáveres porque ocupamos un poco de munición saben que es importante la munición munición llena, perfecto hay que estar a tope con la munición día a día claro, por aquí no hay nada me gusta ir por aquí aunque a veces puede salir uno que otro zombie pero la verdad es muy conveniente explorar todo el mapa porque a veces podemos encontrar armas que no podemos elegir en el inventario me huele mal esto se escuchan, se escuchan zombie toma, ahí estás, pa' tu casa uy, quería blood no revives ya bueno siempre, siempre en este juego cuando activas un botón o le das algo empiezan a salir los zombies así que prepárense ahora nos vamos porque por aquí nos va doblete toma uy, esto no no me jodas tom tom venga pum 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 aquí me los cargo yo al que venga perfecto a tope con esa munición que se ocupa toma y tomen una más por si salen por ahí corre, 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 corre kamikaze, kamikaze uff ahí estamos uy, pues hemos llegado por fin al refugio ha estado complicada la cosa munición de weblay aquí tenemos tenemos varias cosillas tenemos la col la col nos sirve bastante no sirve para nada mejor dicho escopeta papapá papapá vamos a ver quiero equiparme para terminar terminar lo que sería el video ¿cuál tengo yo? la blis bliskagica tengo más munición tenemos la col pero es que la col no me gusta no, la col no y tenemos por aquí la wiblay wiblay tenemos la mp 40 a ver, ¿esta cómo tiene la mira? esta sí ¿y la otra? a ver, pues nos llevamos esta la blis 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 esa cosa y sería todo yo creo no tenemos para chetarnos más tenemos la escopeta pero la escopeta no me gusta no en este mapa y pues nada hasta aquí voy a dejar el video ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse les mando un fuerte abrazo y adiós chau 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 chau